El caso no nos envía Luis Bielma y está relacionado con el tema de las administradoras. La pregunta que nos hace Luis es ¿qué hacer cuando la empresa administradora ya pasa más de cinco años sin rendir cuentas? ¿Y convocar a la asamblea para elegir o bien una nueva administradora o ratificarse en el cargo en el caso? Él nos explica que en su edificio tiene una empresa que funge como administradora del condominio, pero que en cinco años no ha presentado rendición de cuentas, no ha convocado una asamblea para proceder a o ratificarse en el cargo a través del voto de la comunidad de los propietarios o postular a nuevas opciones para elegir a nuevos administradores. También nos explica que hay una sola persona que ejerce las funciones, que debe ejercer la junta de condominio, que tampoco fue electo en asamblea, sino que es una suerte así como de colaborador. Están organizándose en este momento un grupo de vecinos y están decidiendo que van a optar por la figura de la autogestión y esto significa que deben decidir la destitución de la administradora y convocar a la asamblea para una nueva gestión o un nuevo periodo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, mira, ustedes tienen toda la posibilidad, ya que ustedes se están reuniendo en un grupo de vecinos, tienen toda la posibilidad de reunir al menos un tercio de la comunidad de copropietarios contados en alícuotas. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen una comunidad de 100 vecinos, todos tienen las mismas alícuotas, más o menos tienen que buscar la firma de 34 personas aproximadamente para realizar una carta, una solicitud y pedirle a la administradora la convocatoria a una asamblea para tratar los puntos que ustedes a bien tengan que indicar, estos mismos que nos están indicando, que tienen 5 años sin redir gestión, que se convoquen los efectos de elegir una nueva junta de condominios, de elegir un nuevo administrador o de que se oigan los informes de gestión. Ustedes organizan cuáles son los puntos de la asamblea, lo que quieren decidir o liberar, que debe comenzar indudablemente por la revisión de cuentas en esos 5 años, y también las postulaciones, perdón, y solicitar la elección de una nueva administradora e idealmente una junta de condominios. Y la comunidad de copropietarios decidirá si ustedes, si se elige un administrador o ustedes se quedan en funciones de administración. Pero no lo puede decidir quien promueve una idea como esta. Ellos pueden promover la convocatoria, pedirle a ese mismo administrador que convoque a la asamblea y en la deliberación será la comunidad de copropietarios quien decidirá si entra un administrador adicional o la junta de condominios conserva esas funciones. Que en principio la ley, desde mi punto de vista, la ley la tiene para situaciones de emergencia. No es la regla, es la excepción. También tengo que reconocer que hay comunidades que definitivamente funcionan mejor bajo la figura de autogestión. Pero lo que está escrito en la ley, lo que está previsto, es que la administración de un condominio repose sobre una base que tiene tres patas. La comunidad de copropietarios es un órgano de fictorio. Quien elige, que decide, que no va a dar una decisión. La junta de condominios, que es una suerte de supervisor del administrador, interventor, supervisor, contralor del administrador. Y el administrador es quien ejerce las funciones que están previstas en el artículo 20 de la ley. Quien recauda, es quien busca los presupuestos y los somete a la junta de condominios. Quien vela cuando hay bienes de la comunidad de copropietarios que hay que conservar, reparar, mejorar. Ese es el trabajo del administrador. Entonces, ante una situación como esta, convoquen asamblea, reúnanse en un grupo superior a un tercio, vale decir el 33.33%, si fuesen partes iguales diría que son 34 propietarios, realizan la carta, se la envían al administrador pidiéndole que en un tiempo prudencial puedan convocar asamblea. Ante la negativa del administrador o la falta de designación oportuna o cualquier otra circunstancia que no haga posible la convocatoria a la asamblea, entonces usted tiene la opción de optar por ir al juez del municipio, del lugar donde viva, y solicitarle la convocatoria a la asamblea. Entonces, en ese caso, será el juez quien libre ese cartel que usted tiene que publicar en la presa y ubicar en las entradas del edificio, y además de eso, hacer el trabajo divulgativo, decirle a la comunidad, tenemos una convocatoria hecha por el juez que tenemos que dar cumplimiento, y ustedes también movilizarse, organizarse, buscar opciones de ofertas de servicios de empresas administradoras, organizar quiénes son las personas que desean postularse a este nuevo periodo para la Junta de Condominios, y ir oyendo cuáles son sus alternativas, el plan de trabajo para el próximo año. Hay que hacer un trabajo dentro de la comunidad que no se sustituye nada más que en una convocatoria de la presa. Y la convocatoria de la asamblea publicada en el periódico o pasada por WhatsApp. Hay que hacer un trabajo de tejido de comunidad, y este grupo promotor, ustedes que son el grupo promotor en este caso, son los encargados de que esto sea posible. No podemos solamente darle la responsabilidad, o otorgarle la responsabilidad al administrador por quedarse en el cargo, por no rendir cuentas, sino que también los copropietarios son responsables de eso. Tienen a sus manos instrumentos de cómo impedir que una Junta de Condominios, un administrador, se mantenga en un cargo más allá de lo que la ley le está construyendo. Entonces, esta es la alternativa y esta es la solución que les doy a quien nos escribe del Servicio de Atención Pública y Gratuita de la Economía. ¡Gracias!